Y los consumidores y los restaurantes ya resienten el bloqueo temporal, esperemos, al aguacate mexicano. Hay escasez, se están subiendo los precios y en algo que es francamente impensable, por lo menos para mí, el guacamole mismo corre peligro, eso sí no es aceptable. Francisco Cobos tiene la historia. Parece imposible, pero el guacamole ya es un platillo en peligro de extinción. La amenaza para el platillo mexicano está latente, al menos hasta que no se resuelva. La suspensión de importación de aguacate desde México impuesta por las autoridades de Estados Unidos, luego de que uno de sus inspectores fue amenazado por la delincuencia en el estado mexicano de Michoacán. Tenemos el bocajete con el guacamole, entonces yo creo que si llega a pasar eso, tendríamos que removerlo por un tiempo de menor. En el mercado de abastos encontramos a Linda Ortiz caminando por los pasillos en busca de aguacate. Dijo que está preocupada porque comienza a escasear y aumentar de precio. Ahorita ya se está acabando todo el producto este, ya no hay aguacate aquí en las bodegas, anduve todas las bodegas y no tienen. Algunos importadores como Jorge Quintero comienzan a buscar opciones como traer el producto desde lugares tan lejanos como Perú o Colombia, en caso de que el bloqueo a lo llamado oro verde se extienda aún más. Preocupados o con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no sabemos cuándo es cuando vaya a abrir el puente para poder cruzar aguacates. Al momento bodegas como esta siguen sin recibir el producto de México, sin embargo, tienen para continuar con el abasto durante los próximos siete días. Después de esa fecha nadie garantiza que haya abasto de aguacate mexicano que cubre un 80% de la demanda nacional. Por lo pronto en las bodegas de la frontera rezan porque el conflicto se resuelva antes del primero de marzo. Por el momento estamos esperando y tenemos fe que están trabajando, haciendo todo lo posible para resolver la suspensión. Miembros del gobierno y productores mexicanos se reunieron esta semana con funcionarios estadounidenses para elaborar un plan que dé más garantías de seguridad a los inspectores norteamericanos. En Misión, Texas, Francisco Cobos, Univisión. Gracias por ver el video.